A ver, hemos tenido conocimientos desde el primer momento, tengo entendido que están corriendo las investigaciones y por supuesto que se vaya hasta las últimas consecuencias. Si hay responsabilidades, que las asuma. Sí, entonces esperemos que la fiscalía controle cuenta de ello. ¿Debería dejar el cargo a él? En cuanto sea responsable, tendría que dejar cualquier tipo de cargo. Ahorita está bajo una investigación y yo espero que él opere y participe para que se pueda llegar hasta que haya mucha transparencia en este caso tan lamentable. Gracias.